En este episodio de trucos de cine... ¡Sí! Lo has clavado. Un editor de sonido ganador de un Oscar me enseña cómo la ciencia del sonido puede conseguir magia en el cine. Y te quedan de maravilla. ¡Tony! Descubro que el camino difícil no es nada fácil si eres Jack Bauer. ¡No era mi intención! Y el artista del plató virtual de 24 hace volar nuestra imaginación. Después, desde El Depredador hasta Buffalo Bill, algunos de los malos más terroríficos tienen una cosa en común. ¿Qué estáis mirando todos? Pueden ver en la oscuridad. Descubrimos cómo la visión nocturna y las cámaras termográficas llegan a lugares insospechados. Es impresionante ver cómo cambia de color. Y por último, Indiana Jones es la bomba, pero ¿pasará la prueba científica el reino de la calavera de cristal? ¿Cómo voy, John? ¿Ya he llegado? ¡No, sigue! Poneos a cubierto. Aquí empiezan trucos de cine. ¿Veis lo importante que es el sonido? Os decía que nos encontramos en Todao, el paraíso del sonido, para conocer al editor de sonido ganador de un Oscar, Lombender. Ha ganado un premio de la Academia por una pequeña película, Braveheart, así que le he traído un cortometraje mío que tiene algunos asuntillos de sonido para que me eche un cable. Vale, has grabado tu peli y has editado la imagen. ¿Crees que solo te falta el estreno en la alfombra roja? Sin editar el sonido, el público ni siquiera verá los créditos iniciales. ¡Lon! ¿Nar, qué tal? Encantado, tío. Igualmente. Lone Bender tiene más de 100 películas a sus espaldas y no me refiero a pelis de aficionado. Eres editor de sonido. Cuéntanos en qué consiste. Nosotros introducimos todo tipo de sonidos nuevos a una filmación. Por ejemplo, si estás en una calle y quieres que esa calle cobre vida, necesitas gente, coches, autobuses. Nosotros añadimos todo eso. Intentamos contar la historia. El sonido va por piezas, montones de pequeñas piezas, y todas encajan para hacer una imagen completa, una imagen de sonido. No solo música, también efectos de sonido. Eso es. ¿Dónde y cómo consíguelo en estos nuevos sonidos? Vamos a descubrirlo con un corto al que he llamado una mañana de perros. Hoy vamos a divertirnos. He traído un cortometraje mío. Creo que tiene algún problemilla de sonido y pensé que podrías echarle un vistazo y mejorarlo. Ya verás qué bien queda. Greg Steele es mezclador de audio y es quien cargará mi corto. Podéis sacar las palomitas. Empieza el espectáculo. Estoy a punto de pasar de fase. Flipante. Divertido, ¿eh? Me encanta el actor principal. He visto todos sus trabajos. Es muy famoso. ¿Ves problemillas, verdad? Alguno que otro, sí. ¿Por dónde empezamos? Y no solo problemas, también cosas que podemos añadir. Empecemos por el principio. Es hora de que Lon se centre en el sonido y piense cómo mejorarlo. Suena como si hubiera un cortacésped en el jardín. Sí, de hecho tuvimos que interrumpir la grabación muchas veces. Podríamos añadir un sonido al muñeco, ¿verdad? Sí, añadiríamos un sonido al juguete. Otro al perro cuando hace pis en tu pie. Vamos hasta ahí. Hasta esa frase. Quizá deberías replanteártela. No creo que quieras que se oiga. A la hora de eliminar un sonido, la mejor solución es algo llamado ADR, las siglas en inglés para sustitución automática del diálogo, que es cuando, lo habéis adivinado, cuando sustituimos el diálogo. Los micrófonos van a estar aquí delante de ti. No los ponemos demasiado cerca porque entonces la voz sonaría como si estuvieras encima del público. Queremos que sea natural, más distante. Vale, así que habrá un espacio con respecto al micrófono para... ...reproducir la escena. Sí, queremos que suene natural. Pero eso no es todo. El micrófono está en un determinado ángulo con respecto a mi boca y a mi pecho. Lo creáis o no, el pecho es como el altavoz vocal. Sin ese elemento de sonido, sonaría así. ¿Lo intentamos? Estoy listo. ¡Vamos! Primero, Lon sugiere que añadamos un ladrido del perro. Uno, cero, uno. Hola, Baltar. Chupado. Soy un hacha en la sustitución de diálogos. Vale, lo escuchamos para ver cómo encaja. Hola, Baltar. O no. Suena muy exagerado, muy entusiasta. Piensa que Baltar está a tu lado. ¿Por qué no lo haces sin proyectar? Hazlo más íntimo. Está a tu lado. Vale. Toma dos. Hola, Baltar. Me ha encantado. Y a mí. Intentamos una más en plan... ¡Eh, Baltar! ¡Eh! ¿En plan chuleta? Sí, vamos a intentarlo. Vale, versión rollo motero. Esta técnica no es solo para añadir frases, sino también para cambiarlas, como eliminar mis palabrotas, para que el vídeo sea apto para todos los públicos. Voy a intentarlo. Adelante. La cinta es barata, no te cortes. Eso no se hace. Ha estado bien. Quizá nos valga esta toma. ¿Sí? Jordi Laforge. Eso no se hace. Genial. Lo has clavado. Sí. Benditas referencias, frikis. Cési Cerolón. Para ser un novato en la sustitución del diálogo, ¿cómo lo he hecho? Bueno, has acabado bien. Al final lo has hecho a la primera, pero al principio me estabas poniendo nervioso. Gracias. Buen trabajo. He aprendido de un maestro Jedi. Habiendo conquistado la sustitución del diálogo, el siguiente nivel es el Foley, un proceso llamado así por el ingeniero de sonido de Hollywood, Jack Foley, que lo inventó en los años 30. Me siento como si estuviera entre bastidores en un teatro. Está lleno de armatostes. ¿Y qué me dices de esto? Es impresionante. Pero estos accesorios no son para ponerlos en un plató. Bueno, no exactamente. ¿Recordáis que Loan dijo que el sonido viene de montones de pistas? El sonido va en pistas. Montones de pistas. Los artistas del Foley crean muchas de estas pistas aquí, usando estos accesorios. Los Foley son los efectos de sonido que introducimos para que suene íntimo y personal. ¿Qué quiere decir con íntimo y personal? Los micrófonos en el plato están diseñados para grabar el diálogo, no el resto de las cosas de la pantalla. Pasos, crujidos de telas, o sí, incluso pis de perro. Pero esas cosas tienen que ser grabadas en algún sitio, y ese sitio es el escenario del Foley. ¿Y por qué no usar una base de datos de efectos de sonido que ya existan? ¿Por qué grabar estas cosas en directo? Tenemos una base de datos para muchos sonidos, por ejemplo, para puertas, pero son muy generales, muy intensos. Se llaman efectos fuertes. Nosotros hacemos los suaves, movimientos, objetos con ritmo. Ajustamos cada patita del perro que ves corriendo en la pantalla. Los Foley son efectos de sonido sincronizados con la imagen. Así que reproducís al detalle el movimiento de la pantalla. Justo, claro. Y lo hacéis aquí. Los artistas del Foley utilizan cualquier cosa que tengan a mano para hacer sonidos. Pueden convertir unos clips en unas pisadas de una araña y un cable en... ¿qué? Tenéis un cable aquí. ¿Para qué es? Tiras de aquí y pones el micrófono allí. Así consigues unos crujidos como si pasaran en tu casa. Vamos a continuar, ¿vale? Sí. Lo primero que haremos son las llaves. Estás caminando, las coges del bolsillo y te dispones a abrir, ¿vale? Sí, vale. Diane se pondrá aquí de forma que esté en el ángulo correcto con respecto al micrófono. ¿Recuerdas que hemos hablado sobre la distancia correcta? Yo voy a la cabina de control para escuchar cómo suena. Suerte. Gracias. Serás la voz de Dios. ¿Tenéis distintos tipos de pantalones? Sí. Y tenemos unos 30 juegos de llaves. Ha sido impresionante. No me puedo creer que realmente sacaras las llaves del bolsillo de los pantalones. Si lo hace él, lo hacemos nosotros. Es palabra por palabra, acción por acción. Por supuesto. Ese movimiento que hago con la Game Boy requiere cuatro. Contadlos. Cuatro efectos diferentes. Por supuesto, están los botones. Por si te interesa, la combinación que hice fue arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, A, B, B, A, Select, Start. ¿Lo tienes? Gracias. Está el sonido del juego en sí mismo, al que llegaremos más tarde. Y también el sonido de mí mismo sacando la Game Boy de la mochila. Y el sonido más extraño de todos, el que hago yo al sostener el objeto. ¿Quién hubiera adivinado que eso hacía un sonido? Yo creo que es más como un golpe. Quizás un poco más largo o más compacto. Buscaré otro accesorio. Bien, hemos pasado por la calculadora, por el walkie-talkie. Listo. ¿También tenéis una Game Boy? La Game Boy es muy antigua, pero por suerte encontramos algo de la vieja escuela que nos puede servir. Sí, mucho mejor. ¿Vale? Es una vieja grabadora. Ahora no te estás centrando en los botones, sino en el tamaño, en el grosor. Exacto. Para agarrarla bien. Tienes mucho ojo. A continuación, ¿fueron a la selva a grabarlos? Allí mismo, estaban tan cerca como tú. ¡Qué fuerte! Con un enorme banco de sonidos, ¿pasaremos a tener un corto gótico? Vamos a poner un trueno. No os vayáis muy lejos. Los platos virtuales de la serie 24 están que arde. Ahora sé por lo que pasa Jack Bauer. Estamos en lo más profundo de las instalaciones de postaudio de Todao, en el escenario del Foley, donde estamos creando efectos de sonido para mi obra maestra, Una Mañana de Perros. Estoy a punto de pasar de fase. Entré demasiado pronto. Es como si rebotara en tu mano y luego tiene que golpear el suelo. ¿Ah, sí? Haz que rebote en el aire. ¿Así? Mejor así. Por aquí es por donde sale el aire, así que haz esto. Vale. Porque estás cortando el sonido, eso es. Muy bien. ¡Sí! Aquí tenemos unos guantes especiales para hacer las pisadas del perro. Fijaos, estos guantes tienen unas uñas postizas pintadas o pegadas. Estos guantes del Foley van a ayudarme a que me meta en el papel de mi perro, Baltar. Ahora mira la pantalla y fíjate en las patas del perro. Dios mío. Y cuando se suba a la alfombra, intenta poner las manos en la alfombra. Fantástico, en una sola toma, excelente. ¿Ha estado bien? Creía que lo estaba estropeando. Y te quedan de maravilla. Y por fin llegamos al final, cuando mi perro Baltar se mea en mis pantalones. Tío, he tenido mucho ojo y me he puesto el mismo calzado y los mismos vaqueros con los que grabé el corto. Ahora solo te falta hacerte pis en tu propio pie. Si me meo, ¿sobre mí mismo funcionaría? Por supuesto. Vale. Una técnica Foley para potenciar el sonido consiste en subir la botella y soltar el líquido desde cierta altura. En un mundo tan tecnológico, mola saber que a veces lo único que hace falta son unas botellas de agua y unas uñas postizas. Pero los artistas del Foley no pueden hacer todos los sonidos que necesita una película. El último paso antes de mezclar esta obra maestra es la edición del sonido, donde se añade el resto de los efectos. Dios mío, ha sido impresionante. ¿Cómo estás? Aún estoy algo intranquilo porque esta sala no parece tan divertida como el cuarto del Foley. Entiendo. Pero aquí tiene lugar toda la edición de sonido. Aquí, en el Pro Tools, es donde aparecen todos los sonidos. Todas estas líneas son pistas y el tiempo corre de izquierda a derecha. Lon ha comprobado el diálogo de sustitución y los sonidos que hemos grabado y ha decidido añadir un ingrediente extra a nuestro cortometraje. Necesitamos a unos niños jugando, unos camiones pasando o algunos pájaros, algo así. Algo de sonido de fondo para... Completar la escena. Sí. ¿Dónde vives? Estos pájaros quedarían bien. Podemos acompañarlos con algo de ruido urbano, de tráfico. Podríamos poner a algunos niños jugando... jugando a lo lejos. Y así es como suena todo junto. Suena como si estuvieras allí, ¿verdad? Es totalmente real, muy realista. Con un giro de muñeca, Lon puede convertir nuestro precioso día primaveral... Probemos con unos truenos. ...en un día tormentoso. Con solo meter ese efecto de sonido en la escena, parece que tenga ganas de entrar en mi casa lo antes posible. Nuestro trabajo consiste en probar efectos, añadirlos y comprobar si funciona. Si cuentan bien la historia, entonces lo estamos haciendo bien. Digamos que no queremos truenos, que queremos que parezca que es una escena en la ciudad. Puedes poner un camión de bomberos, así es como sonaría la misma escena. Hola, Baltar. Sin duda parece que estás en el centro de la ciudad. Exacto. Y eso podría ir bien. Podría encajar que estás en un entorno urbano. No iría en contra de la historia que estás contando. Simplemente le da un contexto. Y la diferencia entre este tipo de sonidos, que son sonidos de fondo, o algunos de los sonidos sincronizados que vamos a ver ahora, y los Foley, por ejemplo, es que estos vienen de una biblioteca de sonidos. La biblioteca de Lone es un paraíso para los editores de sonido, la culminación de décadas de grabaciones de campo. He tenido a tres chicos trabajando a tiempo completo durante 15 años para crear la biblioteca de sonido más grande del mundo. Tenemos aviones, gorilas... ¿Fueron a la selva a grabarlos? Allí mismo. Estaban tan cerca como tú. ¡Qué fuerte! Y ralentizando el playback y ajustando el tono, Lone puede hacer que Dumbo... ...suene como el sótano de la estrella de la muerte. Pero no buscamos un ruido de clones, sino de maquinitas. Sonidos de videojuegos de arcade. Quería que los sonidos del juego estuvieran a media frecuencia, porque el perro está ladrando. A mayor frecuencia. Exacto. Si estuvieran en el mismo registro, no diferenciaríamos entre el perro y el videojuego. Pero no se trata solo de añadir sonidos. Elegir el sonido adecuado puede añadir carácter incluso a un objeto inanimado. Bueno, he descubierto este sonido que es de un muñeco. Suena como si se estuviera riendo. Sí, y también como si estuviera gritando cuando lo tiras. Como si gritara. ¡Ah! ¡Sí! Luego se ríe. Al final se ríe de ti. Coges un muñeco de los que hace ruiditos y lo conviertes en un personaje utilizando el sonido. Lo has convertido en un personaje que se expresa por sí mismo. Sí. Hemos grabado, añadido y ajustado nuestros sonidos. Ahora viene el momento de juntarlo todo. ¡Vaya! Aquí se hace la mezcla. Aquí es donde se conduce la estrella de la muerte. ¿Cómo sabéis qué hace cada botón? Esta es la mesa de mezclas y es donde trabajamos con los sonidos que Lona ha recogido en el escenario. Una vez que sabes por qué canal sale, es pura repetición. Vamos, que no es tan complicado como parece en un principio. Sí, trabajas con un canal cada vez y cada canal tiene un sonido. Así es como lo mezclamos. La última vez que di el corto, me pareció que sonaba genial. ¿Cómo lo mejoraríais? Manipulamos los niveles de manera más concisa. Así no se oirán dos sonidos al mismo tiempo. Tony puede bajar el perro cuando no aparece o subir el juego cuando está en imagen. También puede manipular la localización en el cuarto, tanto si viene del lado izquierdo, del centro o del otro lado. Y en ese ambiente teatral también importa el entorno. Para que el público experimente un sonido perfecto, los ingenieros de Todao tienen que ponerse en la piel del espectador. Bueno, en los oídos. Me doy cuenta de que estos chicos no llevan cascos. Simplemente están escuchando el cuarto. Sí. Queremos que sientan como si estuvieran sentados en una habitación o escuchándolo en un cine. Los cascos te dan otra experiencia. Todo está más cercano. El sonido está aislado. Estos chicos tienen que lidiar con más de 100 pistas a la vez. Y no se trata solo de niveles. Añadirá una determinada cantidad de eco al diálogo que hemos grabado para que encaje con la imagen. Nadie sabrá que no es el sonido real. Así que mi frase grabada en un estudio... Sí. ...tiene que sonar como la frase... Estoy a punto de pasar de fase. ...grabada en su día. Sí. Y para eso añadís un eco que hace que suene como si estuviera ocurriendo entonces. Sí. Tengo todo dividido individualmente en canales. Y eso me permite manipular solo un canal y ponerle algo de eco para conseguir que encaje con el contexto en el que estamos. Nuestros maestros de mezclas pasan por la película ajustando el sonido y añadiendo una pizca de eco. Es el momento de sentarse y disfrutar del fruto de nuestro esfuerzo. Así que todo se reduce a esto, ¿eh? Este es el final, cuando podemos ver todo lo que se ha hecho anteriormente. El foley, el diálogo de sustitución, la edición del sonido y la mezcla. Apagamos las luces. ¡Hola, Baltar! ¡Estoy a punto de pasar de fase! ¡Maldito perro! Es explosivo, justo lo que quería. Me parece que todo eso de añadir sonido, restar sonido y manipular sonido es realmente como si estuvieras añadiendo una serie de personajes a la película para contar la historia. Ese es nuestro trabajo, contar historias a través del sonido. Lon, gracias. Ha sido muy instructivo. Un placer. Gracias a ti. Ahora que domino el diálogo de sustitución automático, el foley, la edición de sonido y la mezcla... Vale, la mezcla no. Próxima parada, el Festival de Sundance. A continuación, en trucos de cine... ¡Tony! ¿Toni? ¿Me podéis ayudar? ¡Oh, mi mal! ¡Pues así no! Descubro que no es fácil ser Jack Bauer. Y nos ponemos de todos los colores con el depredador cuando nos explican la tecnología de las cámaras termográficas y de visión nocturna. El detector se ha enfriado a la misma temperatura que el nitrógeno líquido. ¿Hola? ¿Alguien sabe dónde está la máquina expendedora? ¡Jack! ¡Tony! ¿Me podéis ayudar? ¡Ah, sí, no! ¡Oh, no! No era mi intención. ¡Oh, no! ¡No creo que tenga que echar tanto humo! ¡Tony! ¡Tony! ¡Sácame de aquí! ¡Sálvame! Acabo de desafiar ocho leyes de la física, pero aquí me tenéis en Luke Effects. Los tíos que casi me hacen salir volando por los aires. Mark Driscoll, por favor. Por ahí. Gracias. El almacén subterráneo del que he conseguido escapar era en realidad un entorno virtual creado para la serie de televisión 24. ¡Mark! Mark, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Gracias por venir. Mark Driscoll y su equipo tienen un currículum impresionante. probablemente te han engañado con su trabajo en docenas de costosas películas y series de televisión. Hay una tendencia en el mundo de la televisión y del cine, poner a actores en diferentes entornos. Y esa es nuestra especialidad desde hace años. ¿Quieres decir entornos más grandes, mejores, más extravagantes para los que no puedes construir un plato? Sí, o si no quieres hacer volar a los actores, o si tienen que vivir una situación peligrosa. Usamos gráficos por ordenador y luego lo montamos. Hoy nos estamos centrando en una escena en la que habéis generado todo el plató por ordenador. Eso es, sí. Para la serie 24. Exacto. Es difícil grabar en un almacén de misiles. De ahí que creáramos el plató. Puede que haya sido creado en el mundo virtual y grabado con una pantalla verde. ¿Alguien sabe dónde está la máquina expendedora? Pero para mí era real. ¡Sálvame! ¡No! Puede que nunca me recupere, pero he reunido valentía y me he aventurado en la guarida de mis torturadores. Hola, chicos. ¿Qué tal, Matt? ¿Cómo estáis? Bien. Christian y Melinka son los endemoniados genios responsables de mi ardiente fallecimiento. Supongo que ahora sé por lo que pasa a Jack Bauer muchas veces. Le pasa a menudo. A diario. ¿Cuál es el primer paso para construir un ambiente virtual? Al supervisor de efectos visuales le llega el guión, lo supervisa y luego nos comunica qué debemos hacer basándose en eso. ¿La producción os proporciona algún tipo de diseño o arte conceptual para que empecéis? La serie 24 fue genial en ese sentido porque su departamento de arte hizo una gran cantidad de investigación antes de que nos uniéramos al equipo. Nos proporcionó imágenes con los diferentes diseños que querían y perspectivas desde varios ángulos. Ese material gráfico facilitó el trabajo de Luke Effects a la hora del diseño. Pero para crear un ambiente fotográfico real necesitas, bueno, eso, fotos. Es imposible entrar en un almacén real de misiles y hacer unas cuantas fotos. Así que tuvieron que recurrir a la imaginación. No había demasiadas referencias para arsenales de misiles bajo tierra. Es un alto secreto. Exacto, exacto. Entonces pensé, ¿y si empezamos buscando estructuras subterráneas? Me puse a estudiar a fondo túneles subterráneos y entonces encontré la inspiración sobre cómo sería este cuarto en cuanto a la iluminación y las texturas, así como la sensación que transmitiría. Y después cogéis los diferentes elementos, las diferentes imágenes y las envolvéis con este ambiente geométrico. Y empezamos a poblar las paredes con objetos como las lámparas, todo aquello que hace que la habitación cobre vida. La dejamos tal y como sería en el mundo real, exactamente como sería en la vida real. Por ejemplo, si tienes estas zanjas, necesitas algo para contener cada una de ellas, para que el misil no explote. Una vez que los responsables aprueban el ángulo, el tamaño, la iluminación y el estilo del arsenal virtual, Christian se pone manos a la obra. Me pongo a trabajar usando un elemento fotográfico que añade suciedad y óxido. Lo uso para cubrir fotografía real, para que parezca que está más sucia. La habitación real, el arsenal, es una pintura en mate, una composición en 2D de las fotos de la estación real de Metro, más un poco de magia de Photoshop. Los misiles, por su parte, tenían que ser en 3D. ¿Cómo hicisteis los misiles? Lo primero fue descubrir el tipo de misil que les interesaba, así que usamos el Peacemaker como referencia. Se reunieron fotografías para estudiar la escala y los detalles de los misiles. Luego se aplicó un paquete de software en 3D y empezaron a construirlos geométricamente con ese software. A continuación, le añadieron la textura, que consiste en dotar de cierta piel al objeto 3D en cuestión. Vale. Y después lo iluminaron. Una vez que los misiles en 3D están situados sobre la imagen en 2D, están listos para despegar. Para eso, Christian investigó en la biblioteca de Luke Effects, buscando imágenes reales de humo y fuego, y encontró algo que se ajustaba perfectamente. ¿Puedes mostrarme lo que tienes aquí, en la explosión? Claro. Aquí hay un montaje creado por nuestros artistas de 2D para la explosión. Como uno de los aspectos que no debemos descuidar es el presupuesto, una solución creativa es tener un fotograma blanco de explosión que lo cubra todo. Que es lo que en el fondo haría esta explosión. Sí, consumir toda la habitación. Toda la habitación. La otra cosa que me interesa es que estáis haciendo un ambiente en el que van a estar los actores, ¿no? Sí. Podrían haber puesto actores en esta escena. ¿Tenéis que grabar con la pantalla verde en el mismo ángulo que este fotograma? Eso sería lo ideal. De otra forma, al final tendríamos que reconstruirlo para que encajara. Para que yo pueda andar por el arsenal... ¡Jack! ¡Tony! ¡Tony! ...sin chocar con paredes o atravesar misiles, Christian tuvo que asegurarse de que el ángulo de la cámara del plató coincidía con el ángulo de la cámara virtual en el arsenal virtual. No puedes olvidarte de la pantalla verde. Estás trabajando con un elemento que no está ahí. Así que tienes que decirte, vale, aquí es donde va a haber un misil, no puedo pasar de aquí. Si esto fuera el cohete, podrías mirar a ese, o intentar asomarte por la barandilla y ver a aquel. Tienes que saber dónde están los objetos, de ahí la jirafa que colocamos. Sí, es algo que te sirve como referencia para que entiendas que ahí es donde va a estar. Y cuando hagamos la composición contigo en la escena real, parecerá que estás interactuando, que estás en ese espacio. Desde una foto de una simple estación de metro a un arsenal secreto de misiles, Luke Fates me ha convertido en un héroe de acción de la tele. El resultado, 24 segundos del estilo explosivo de Jack Bauer. ¿Tenéis miedo a la oscuridad? La mayoría de la gente sí, pero ahora los directores de cine usan la tecnología más avanzada para mostrarnos qué es lo que está al acecho durante la noche. Mirad esta impresionante visión nocturna. Mola, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué estáis mirando todos? ¿Alguien da la luz? Nada potencia tanto una escena de persecución como la cámara termográfica y las imágenes de visión nocturna. Como prueba, las películas Depredador y El silencio de los corderos. En esta última, el malo, Buffalo Bill, es sin duda el asesino en serie cinematográfico más horripilante en la historia del cine. ¡Tim! Hola. ¿Qué tal, tío? Os presento a Tim Kallenbach, que trabaja para Sofradir EC. Sus sistemas de infrarrojos y de imágenes de luz baja están siendo cada vez más usados en las películas con alta tecnología de Hollywood. Vendemos detectores de infrarrojos, cámaras de infrarrojos y adaptadores de visión nocturna. Visión termográfica y nocturna. Correcto. ¿En qué se diferencian? Cuando nos referimos a la visión nocturna, realmente hablamos de la imagen intensificada de la visión nocturna. Es decir, que puedes ver en unas condiciones de luz muy malas, como con luz de las estrellas o de la luna. Una cámara termográfica percibe la radiación termográfica o de infrarrojos que emite cada objeto. En otras palabras, el calor o la forma con la que el depredador caza a Arnold. Schwarzenegger se cubre de barro para que el depredador no lo detecte. ¿Eso es así? Es una de las aplicaciones más realistas que he visto. Si el barro está a la misma temperatura que el ambiente en el que están, va a mezclarse con ese ambiente desde el punto de vista térmico. Hoy Tim nos ha traído una de sus mejores cámaras con sensibilidad al calor para que juguemos un poco. Esta es una cámara termográfica de nivel científico. ¿De nivel científico? Sí, es extremadamente sensible. La tecnología de esta pequeña podría ayudar al personal de los aeropuertos a detectar gripes y tiene aplicaciones desde el mundo de la medicina hasta el militar. ¿Qué es lo que la hace tan sensible? El detector se enfría hasta alcanzar la misma temperatura que el nitrógeno líquido. Enfriamos el detector para conseguir mayor sensibilidad termográfica. ¿De cuánto frío estamos hablando? ¿Sobre menos 196 grados centígrados? Y se mantiene frío gracias a un montaje sellado de vacío enfriador. Algo así de gélido suena, que tiene que ser muy sensible al calor. Para demostrarlo, vamos a hacer unos experimentos en nuestra cocina de pruebas. Vale, tenemos dos tazas. Una jarra de agua fría y una tetera con agua hirviendo. Verteremos el agua en las tazas y veremos cómo cambia la imagen basándonos en la temperatura. En esta paleta de color en particular, el negro representaría la temperatura más fría en tu campo de visión y el rosa la más caliente. Rosa fosforito. Rosa fosforito, eso es. Vale, en esta echamos agua helada. Mira, se ve negro. La jarra ya está negra. Lo que te decía. Impresionante. Eso es lo que pasa con el frío. Y si la caliento un poco con un dedo, ¿lo recogerá? Solo conseguirás enfriarte los dedos. ¿Sí? Enseña los dedos. ¡Oh, ya! ¿Lo ves? Y ahora, agua caliente. Mira. Es impresionante ver cómo cambia de color al calentarse. ¿Cómo presenta la cámara esta humeante taza de café rosa fosforito? Los objetos calientes emiten más fotones infrarrojos que los objetos fríos. El detector de la cámara es capaz de leer cuántos hay y le asigna una temperatura basándose en el número de fotones. A continuación, la cámara traduce esos datos en un formato de imagen que puede ser reflejado en un monitor de vídeo o en una pantalla de ordenador. ¡Y voilà! Ahora vemos el mundo a través del ojo biónico de un Robocop. Vale. Ahora vamos a demostrar que la cámara termográfica puede ver a través de cierto tipo de materiales. Esto es una bolsa de plástico normal. De acuerdo. Vale. Nada por aquí. Nada por allá. La ponemos cubriendo las tazas. Las bolsas de plástico, malas para el medio ambiente, son peores para jugar al escondite con alienígenas en un callejón sin salida. ¿Pero funcionaría realmente esconderse del hombre del saco bajo una de estas? A menos que tenga visión de rayos X, sí. Es solo una sábana doblada. Y no vamos a ver ninguna temperatura a través de ella. Ahí tenemos mi mano. Cuando te vas a objetos más sólidos, más densos, compruebas que no es posible ver a través de ellos usando la radiación de infrarrojos. Pero en las pelis ves helicópteros con cámaras termográficas sobrevolando tiendas de campaña con terroristas dentro. Y pueden ver a través de ellas. ¿Eso es totalmente falso? Es totalmente falso. Eso solo sería posible si el terrorista estuviera apoyado contra la lona. Aún así, las cámaras termográficas son geniales para encontrar personas que no están dentro de una tienda de campaña. Pero, ¿qué pasa si quieres identificarlas? Cambiamos al modo de visión nocturna. Vale, ahora vamos a divertirnos. Tenemos aquí la cámara de visión nocturna. Hoy tenemos una noche perfecta, con nubes. Ni siquiera hay luz de estrellas. Cierto. ¿Qué crees que recogerá la cámara de visión nocturna? ¿Qué luz de ambiente? Quizá la luz de la calle, la luz de un par de ventanas. ¿Será suficiente? Yo creo que sí. Vale. Me alejaré unos nueve metros de la cámara. ¿Cómo se ve, Tim? Fantástico, Nat. ¿Qué nivel de detalle tienes de mí? Puedo ver cómo mueves la boca. Las cámaras de visión nocturna, como la usada en el silencio de los corderos, pueden ver de forma mágica lo que otras cámaras no pueden ver. Pero incluso ellas están ciegas sin alguna fuente de luz. En el corazón del sistema está un tubo intensificador de la imagen. Esto es lo que amplifica la luz ambiente para que puedas ver en contextos con poca iluminación. Cuando la energía de la luz alcanza el tubo intensificador de la imagen, un fotocátodo convierte esa energía en electrones. Los electrones empiezan a rebotar en una placa de microcanales, como diciendo, ¡sacadme de aquí! Pero antes de que puedan ir a ninguna parte, un revestimiento especial del interior de la placa hace que se multipliquen. En este caso, más electrones implican una imagen más brillante. Finalmente, los electrones son proyectados en una pantalla verde dentro del intensificador de la imagen, creando la imagen brillante que vemos en el cine. Ahora la pregunta del millón. ¿Por qué verde? La razón por la que se usa el verde es porque el ojo recoge un contraste de verdes muy sutil, mientras que no es tan eficaz recogiendo esos contrastes en una imagen monocromática de otro tono. ¿Diferentes tonos de verde? Exacto. Vale. Vamos, que nada de ver la vida de color rosa. Tim, gracias por ayudarnos a entender la tecnología que hay detrás de las cámaras termográficas y de visión nocturna. Me ha encantado. Ha sido un placer. Las cámaras de visión nocturna y las termográficas permiten a los soldados ver a sus enemigos, a los equipos de rescate encontrar a personas perdidas y a los directores capturar todos los programas de acción, incluso en la oscuridad. A continuación, en trucos de cine... ¿Cómo voy, John? ¿Ya he llegado? No, sigue. ¿Cómo sobrevivirías a una bomba nuclear? Todo quedó destruido en un radio de kilómetro y medio. ¡Nosotros estamos en ese radio! Una pista. No os escondáis en una nevera. Algunas de nuestras películas favoritas contienen una ciencia poco precisa. Y aunque nos encanten, a veces al ver una escena de acción no puedes evitar pensar... ¡Eso es falso! Vamos al laboratorio. Es la hora de algunos trucos de cine. Todos sabemos que en toda la historia no hay arqueólogo más guay que Indiana, pero en los trucos de cine falsos de hoy descubriremos si el mismísimo Dr. Jones sobreviviría a un ataque nuclear en una nevera. En Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, el personaje de Harrison Ford tropezaba sin darse cuenta con un lugar de pruebas nucleares. Entra en una casa prefabricada habitada por una familia de maniquíes y se refugia dentro de una nevera. La explosión atómica catapulta la nevera por el aire y el Dr. Jones sale sin apenas un rasguño. En trucos de cine creemos que el truco de esta película huele a quemado, tanto como lo debería estar el cuerpo de Indy. Solo hay una forma de descubrirlo, haciendo la prueba. Vale, no estamos en un páramo nuclear, pero es lo más parecido que he encontrado. Es el río de Los Ángeles. Ha salido en películas como The Italian Job y Terminator 2, y me acompaña un físico nuclear para ayudarme a comprender lo que le ha pasado a Indy. John, ¿cuál es tu primera impresión? ¿Podría sobrevivir Indy? La pregunta no es si Indy moriría, sino cuántas veces moriría. Cuando un físico nuclear empieza a contar las muertes, sabes que la cosa no pinta nada bien para Indy. Te lo explicaré. Esta sería la zona cero de la película, ¿vale? Vale, este puente sería la zona cero. Un poco elevado, pero sí. De acuerdo. La ciudad parece estar basada en la ciudad que fue construida para la Operación Q, una importante prueba nuclear hecha en los 50 para entender los efectos de las explosiones nucleares sobre los edificios con el objetivo de proteger a la población. ¿Y dónde estaría ubicada nuestra ciudad? A un kilómetro y medio en esa dirección. Vale. En nombre de la precisión científica, es hora de mover la nevera río abajo. Creo que voy a necesitar algo de ayuda. Un poco más. ¿Quién iba a decirme que la ciencia podría ser tan sudorosa? ¿Cómo voy, John? ¿Ya ha llegado? No, sigue. Vale. Entonces, la bomba explotaría en aquel puente, ¿no? Tío, está muy lejos. ¿Tan grande era la bomba? En la Operación Q, la bomba que usaron era de 30 kilotones. No parece moco de pavo. Tienes que recordar que la bomba nuclear de Hiroshima fue de 15 kilotones. ¿La mitad? La mitad. Pero todo quedó destruido en un radio de kilómetro y medio. Nosotros estamos en ese radio. Parece que Indy ha entrado en el templo maldito. Sin embargo, en la peli, la nevera parece salir despedida desde la zona de explosión. ¿Indy tenía un pacto con el demonio? Al final, aterrizaría. Para ver si podría sobrevivir a eso, debemos recurrir a las matemáticas. Conozco a alguien que nos podría ayudar. Para calcular la fuerza del impulso que sufriría la nevera mientras vuela por el aire, rebota y aterriza, necesitaremos saber la masa, la velocidad y el tiempo. Supongamos que la masa de la nevera plomada sean 160 kilos. Si añadimos el peso de la Thor Harrison Ford, 100 kilos, obtenemos un total de 260 kilos. La nevera, transportada por el fuerte viento, sobrevuela un jeep. Así que vamos a suponer que su velocidad es de 160 kilómetros por hora. En total, el rebote vertical crearía una fuerza de 120.000 kilos. Aplicados a una nevera de 160 kilos, eso es una fuerza equivalente a 458 Gs. En otras palabras, la nevera, con Indy dentro, quedaría totalmente aplastada. Hmm, no pinta nada bien para nuestro héroe. Pero, ¿qué pasaría si sobreviviera a ese vuelo? Sinceramente, sería mejor para él morir aplastado por la explosión, porque lo que viene luego es la radiación nuclear. El proceso de fisión nuclear incluye núcleos de uranio 235 que absorben un neutrón y que después se extienden en pequeños núcleos y en otros neutrones. Estos neutrones adicionales causan más fisiones nucleares y toda una radiación de neutrones. Es posible calcular en REMS a cuánta radiación estaría expuesto Indy. Los REMS miden cuánta radiación es absorbida por los tejidos y también tienen en cuenta el tipo de radiación, gamma, neutrón, etc. A la distancia que está Indy de la explosión, absorbería unos 610 REMS de radiación. Vale, así que Indy sale de la nevera, pero poco después lo vemos lavándose a fondo. ¿Eso eliminaría toda la radiación a la que se ha visto expuesto? Eso eliminaría la lluvia radioactiva que cayó sobre él después de la explosión. Pero aún tendría la radiación de neutrones que absorbió durante la explosión. A 100 REMS tendrías todo tipo de problemas con la médula. Serías más susceptible a las infecciones, tendrías anemia, fatiga... Una vez alcanzados los 300 REMS, la piel se enrojece, como si se quemara por el sol y se te empieza a caer el pelo. 500 REMS son suficientes para matar a la mayoría de la gente. De hecho, de acuerdo con nuestros expertos, Indy ha muerto ya tres veces. Vale, John. Así que lo que me estás diciendo es que Indy tendría fiebre, estaría colorado, se estaría quedando calvo y estéril, vomitaría y tendría menos del 50% de posibilidades de sobrevivir. ¿Queda alguna esperanza para Indy? ¿Y qué hay de la nevera en la que se esconde? La escena de la película muestra que era plomada. Eso no existe. No hay neveras caseras plomadas, que es lo que se supone que era. El plomo es un metal, y el metal conduce el calor. Y eso no lo quieres en la nevera porque lo que quieres es conservar los alimentos en frío. La única razón por la que tendrías una nevera plomada es que quisieras poner algo radioactivo dentro y mantenerlo frío y no tuvieras fugas de radiación. ¿Y si fuera así? Incluso si el gobierno tuviera una nevera plomada personalizada, Indy aún tendría un par de problemas. Imaginando que el plomo fuera de un milímetro de grosor, el grosor típico de las capas exteriores de las neveras, tanto plomo protegería a Indy de solo un 10% de la radiación. Así que Indy aún estaría expuesto a 549 REMS y tiene un 75% de posibilidades de morir en 12 semanas. Vale, hay una pizca de esperanza. ¿Y si Indy esperara dentro de la nevera que se acabara la lluvia? El oxígeno en el interior de la nevera se consumiría en una hora. Después, se asfixiaría. Una vez más, el hongo nuclear lleva ventaja. Lo siento, Indy. Lo he intentado. Pero esa nevera plomada es tu ataúd. Oigo un tintineo. ¿Tienes algo en el bolsillo? ¿Cómo pudo haberlo escuchado? ¿También oyes las voces de mi cabeza? ¿Caramelitos de menta? ¿Cómo se os ocurren los sonidos? ¿Sois científicos locos en vuestro día a día? Sí. Vuestras chatarras son nuestros accesorios, Folly. Claro. El móvil. No quiero que suene un politón o chorras. Para la comida. Las llaves. ¡Qué divertido! Me siento como si fuera a entrar mi madre en cualquier momento a decirme... ¡Narr Williams! ¿Qué estás haciendo? Más o menos. En este episodio de trucos de cine... ¡Sí! Lo has clavado. Un editor de sonido ganador de un Oscar me enseña cómo la ciencia del sonido puede conseguir magia en el cine. Y te quedan de maravilla. ¡Tony! Descubro que el camino difícil no es nada fácil si eres Jack Bauer. ¡No era mi intención! Y el artista del plató virtual de 24 hace volar nuestra imaginación. Después, desde El Depredador hasta Buffalo Bill, algunos de los malos más terroríficos tienen una cosa en común. ¿Qué estáis mirando todos? Pueden ver en la oscuridad. Descubrimos cómo la visión nocturna y las cámaras termográficas llegan a lugares insospechados. Es impresionante ver cómo cambia de color. Y por último, Indiana Jones es la bomba. Pero, ¿pasará la prueba científica el reino de la calavera de cristal? ¿Cómo voy, John? ¿Ya he llegado? ¡No, sigue! Foneos a cubierto. Aquí empieza Trucos de Cine. ¿Veis lo importante que es el sonido? Os decía que nos encontramos en Todao, el paraíso del sonido. Para conocer al editor de sonido ganador de un Oscar, Lombender. Ha ganado un premio de la Academia por una pequeña película, Braveheart. Así que le he traído un cortometraje mío que tiene algunos asuntillos de sonido para que me eche un cable. Vale, has grabado tu peli y has editado la imagen. ¿Crees que solo te falta el estreno en la alfombra roja? Sin editar el sonido, el público ni siquiera verá los créditos iniciales. ¡Lon! ¿Nar, qué tal? Encantado, tío. Igualmente. Lone Bender tiene más de 100 películas a sus espaldas y no me refiero a pelis de aficionado. Eres editor de sonido. Cuéntanos en qué consiste. Nosotros introducimos... Eliminar un sonido, la mejor solución es algo llamado ADR, las siglas en inglés para sustitución automática del diálogo, que es cuando... lo habéis adivinado, cuando sustituimos el diálogo. Los micrófonos van a estar aquí delante de ti. No los ponemos demasiado cerca porque entonces la voz sonaría como si estuvieras encima del público. Queremos que sea natural, más distante. Vale, así que habrá un espacio con respecto al micrófono para... reproducir la escena. Sí, queremos que suene natural. Pero eso no es todo. El micrófono está en un determinado ángulo con respecto a mi boca y a mi pecho. Lo creáis o no, el pecho es como el altavoz vocal. Sin ese elemento de sonido, sonaría así. ¿Lo intentamos? ¡Estoy listo! ¡Vamos! Primero, Lon sugiere que añadamos un ladrido del perro. ¿1-0-1? ¡Hola, Baltar! ¡Chupado! Soy un hacha en la sustitución de diálogos. Vale, lo escuchamos para ver cómo encaja. ¡Hola, Baltar! ¿O no? Nosotros añadimos todo tipo de sonidos nuevos a una filmación. Por ejemplo, si estás en una calle y quieres que esa calle cobre vida, necesitas gente, coches, autobuses... Nosotros añadimos todo eso. Intentamos contar la historia. El sonido va por piezas, montones de pequeñas piezas, y todas encajan para hacer una imagen completa, una imagen de sonido. No solo música, también efectos de sonido. Eso es. ¿Dónde y cómo consíguelo en estos nuevos sonidos? Vamos a descubrirlo con un corto al que he llamado una mañana de perros. Hoy vamos a divertirnos. He traído un cortometraje mío. Creo que tiene algún problemilla de sonido y pensé que podrías echarle un vistazo y... mejorarlo. Ya verás qué bien queda. Greg Steele es mezclador de audio y es quien cargará mi corto. Podéis sacar las palomitas. Empieza el espectáculo. Estoy a punto de pasar de fase. Flipante. Divertido, ¿eh? Me encanta el actor principal. He visto todos sus trabajos. Es muy famoso. ¿Ves problemillas, verdad? Alguno que otro, sí. ¿Por dónde empezamos? Y no solo problemas, también cosas que podemos añadir. Empecemos por el principio. Es hora de que Lon se centre en el sonido y piense cómo mejorarlo. Suena como si hubiera un cortacésped en el jardín. Sí, de hecho, tuvimos que interrumpir la grabación muchas veces. Podríamos añadir un sonido al muñeco, ¿verdad? Sí, añadiremos un sonido al juguete. Otro al perro cuando hace pis en tu pie. Vamos hasta ahí. Hasta esa frase. Quizá deberías replanteártela. No creo que quieras que se oiga. A la hora de...